La violencia contra mujeres periodistas en México aumentó 341% de 2012 a 2018, denunció el Programa de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC-AC. Durante la presentación del libro Herencia de un Sexenio, Simulación y Desplazamiento, los participantes informaron que en este periodo se registraron 448 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados del país. Es efectivamente el sexenio más violento, soterrado y cuando las cosas se ocultan como la basura abajo de la alfombra son más peligrosas. Porque no las ves, pero están ahí. En el evento, detallaron que 11 casos de los reportados fueron feminicidios, de los cuales 6 están relacionados con el trabajo periodístico. En las instalaciones de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se indicó que de 2006 a 2012 se contabilizaron 131 casos de violencia contra mujeres periodistas. Las periodistas Verónica Espinosa de Guanajuato, Gloria Ruiz de Coahuila y Estrella Pedrosa de Morelos indicaron que la mayor parte de las agresiones se registraron en la Ciudad de México con un 17%, Veracruz con 13% y Puebla con 10%. Canal Judicial, Oscar González.